AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Miren, nos han pedido dos cosas que vamos a complacerlo hoy y en futuros programas. Lo primero, el por qué de nuestro eslogan. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Vamos a hacer varios programas relativos a esto porque es importantísimo. Aquí está involucrado el tema de la planificación y el tema de ser orgánicos para crecer debidamente. Entonces, vamos a abordar esos temas. Hoy vamos a hablar sobre las actividades que Gerencia para Todos realiza para ustedes. Gerencia para Todos quiere ser útil. Él lo ha venido haciendo desde el año 2006 y hoy vamos a dar un vuelo muy resante sobre las actividades que realizamos. Lo primero que es muy importante en toda empresa, en toda actividad personal, es el valor que generamos. En Gerencia para Todos hemos creado esta fórmula que denominamos Strategy plus Tactics equals Cash, elevado a la enésima potencia. Aquí debemos despejar cuál es el valor de esa N. El crecimiento puede ser exponencial siempre y cuando tengamos una estrategia y unas tácticas para desarrollar cualquier actividad desde estudiar hasta realizar un pequeño o gran emprendimiento. Hay un conjunto de actividades que realizamos que tienen que ver con la estrategia de publicidad, Advertising Strategy, todo lo que corresponde a la comunicación corporativa, Corporate Info Coms, el Data Mining, es decir, dónde tenemos nuestros clientes, cómo podemos explotar ese potencial utilizando todas las herramientas de networking y hacer Data Mining para explotar esas oportunidades. El marketing digital y el e-business, la factibilidad y los business plans que debemos realizar. Algo muy importante, la educación gerencial. Tenemos una serie realmente muy completa de cursos relativos a este tema. Y pueden escribirnos a nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com, para tener toda esta información. El tema de publicidad para muchas personas es simplemente colocar un aviso en una red social o utilizar los medios tradicionales. Y eso va más allá de eso. Es muy importante construir un buen mensaje. Por eso hablamos de una estrategia. No es solo el medio que elegimos. Yo veo que mucha gente hace inversiones publicitarias, por ejemplo, en redes sociales y marketing. Y no necesariamente tienen éxito porque no construyen un buen mensaje, no tienen una buena gerencia de contenido. Por eso el tema de la estrategia continua de comunicación corporativa, que también es muy importante para cualquier empresa y no necesariamente es publicidad. Data Mining lo tocamos. El tema de realizar esto debidamente es muy importante. Digital Marketing and E-Business. Esto es fundamental en estos momentos para poder llegar segmentados y localizados a cualquier lugar del mundo, en cualquiera de nuestros grupos objetivos. Esto también lo podemos realizar aquí aplicando estrategias más tácticas, igual a cash. A ver si un negocio es factible y tener un buen plan de negocios. La educación gerencial tenemos. Investigaciones de mercado y, por supuesto, producción audiovisual. El tema de contenido y producción audiovisual podemos hacerlo también. Sistemas de negociación. Hemos hecho muchos trabajos con empresas y emprendedores en este tema. Todo el tema que tiene, donde hay conflicto, donde de repente no nos ponemos de acuerdo, donde tenemos que hacer alianzas. Podemos crear sistemas para realizar esto con eficacia. Neuromanagement. Esto tiene que ver también con la manera en que aplicamos nuestra inteligencia al mundo de los negocios. Y es fundamental crear los equipos necesarios para ello. Por eso es tan importante el neuromanagement. Por supuesto, la gerencia de ventas. Esto es una empresa que tiene que vender. El cash, ese que mencionamos en nuestra fórmula, elevado a la enésima potencia, es importantísimo. Entonces, este punto, tenemos aquí muchísimas fortalezas en cuanto a la gerencia de ventas. Y, por supuesto, las tácticas y estrategias fundamentales para que coordinemos todos estos componentes. Por eso es que decimos que debemos obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien. Vamos a ver. Miren, algo importantísimo que también nos han pedido es más información sobre nuestro curso de liderazgo. Miren, este curso tiene unas características muy especiales. Recuerdo que el año pasado hicimos un curso bastante fuerte que requería prácticamente realizar gestiones de supervivencia. Lo hicimos en un campamento. Este año no lo pudimos hacer así. Tenemos, vamos a desarrollar unas nuevas técnicas a distancia para demostrar realmente en qué consiste el liderazgo, cómo se construye y cuáles son los resultados. Vamos a ver un video para ejemplificar el resultado al que queremos llegar. Esto es algo que es un ejemplo. Esto no lo hacemos en el curso. Aquí pueden ver quién es realmente el líder de la manada. Y un líder tiene que lidiar con líderes y demostrar su autoridad. Sobre todo si los liderados son también peligrosos o eficaces. Entonces, cómo demostrar el liderazgo con autoritas. Y, por supuesto, con respeto. Respeto que he sentido por el resto de la manada. Entonces, eso ejemplifica el punto al que queremos llegar con estos cursos de liderazgo. Realmente desarrollemos herramientas eficaces. Porque recuerden, todos somos líderes. Seguimos en Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.